Cuba Información Horas antes de que Donald Trump anunciara el reciente bombardeo sobre Siria, se reunían con el vicepresidente estadounidense Mike Pence cuatro dirigentes opositores de Venezuela. Uno de ellos, el prófugo Antonio Ledesma, solicitaba directamente una intervención en su país. Los titulares de prensa internacional endulzaban esta reunión de criminales. Pence promete apoyo a opositores de Venezuela y Cuba en su visita a Lima, leíamos, por ejemplo, en el portal de televisión española. Los medios resaltaban el compromiso de Pence de entregar 16 millones de dólares en lo que llamó ayuda humanitaria para refugiados venezolanos ubicados en Colombia y Brasil. Doble falacia, porque esta migración venezolana es económica y en gran parte producto de las sanciones y el cerco financiero de Estados Unidos que los cuatro opositores curiosamente pedían redoblar. Este vasallaje a Estados Unidos explica por qué, a pesar de las penurias económicas en Venezuela, el chavismo ha recuperado la hegemonía electoral y hoy gobiernan 19 de los 23 estados del país. Buena parte de la población venezolana percibe su condición de rehén de esta oposición que apoya las sanciones y la guerra económica. Mientras, lleva al mundo el mensaje de una solución humanitaria para el país. Parece que la derecha venezolana actúa como un burro con orejeras y la prensa que cubre sus vergüenzas también. ¡Gracias!